Esa chulada de carro que va adelante, el blanco Con Anthony vamos disfrutando de ese carro Porque no todos los días se ven un Ferrari No se que modelo que Ferrari es Pero ahorita lo vamos a meter aquí Mira un Ferrari Blancas de Florida Por esta área casi no se ven los Ferraris Mira Anthony, pasa que vibra mucho este carro mía Que Ferrari será esa, a ver Pero no son placas, no son placas de dealer O sea no es rentado de alguien Fue a que sea, oye Uh, le salto la chancleta Vamos a seguirlo Ya lo vieron cruzándose todo, dame café Que mucho vibra, el carro mío vibra menos Allá va el Ferrari Ferrari, Ferrari en las calles de Virginia Con placas de Florida Lo voy a poner a la par a ver Quien es el que va ahí No se porque yo me recuerdo que mi carro Pues lo dejé guardado, el blanco Lo voy a poner aquí y le voy a pasar Vamos a ver, ahí está el Ferrari Qué chulada, miren Tú vas a tener uno de esos, tía Uh Es un Moreno Vamos, vamos, vamos Vamos, nos pones las patas Un Moreno Un adulto ya No se quiero mover Corriendo con un Ferrari Pues sí, estoy creciendo carrera No me aguanta El mío es un Mazda 6 Es de la Florida Creen que no vale nada Hasta la Florida Vamos con un Buarrismo, señores Y nos encontramos con esa belleza de Ferrari No hay nadie conocido de la red de la televisión Alguien normal que tuvo dinero para comprarse uno Alguien normal que tuvo dinero para comprarse un Ferrari Pues y se lo compró No como yo Que yo no soy alguien normal Yo soy como Lucas y Marcos Que yo tengo un Ferrari parqueado Y un Lamborghini, ¿verdad? Pregunta En este momento Yo quisiera tener un Ferrari De repente sí Pero no Porque ahorita de qué me sirviera tener un Ferrari Y no lo puedo mantener Cuando tenga plata Sí quiero tener uno Porque los gastos Imagino yo De arreglarlo Y el gasto de gasolina es caro Entonces Uno hay que tener algo Hasta que tiene para mantenerlo Vamos Nosotros con Antonio Vamos locos Digo de Ferrari Ahí está, señores Míralo A ver si lo conoce Le pasamos al Ferrari Oh, ¿es Ferrari LP? No, no sé qué Así que Ahí está el Ferrari Ahí está Antony Vente para acá Así que vamos El mejor copiloto Con su cinturón puesto Sí, porque hoy sí lleva cinturón Miren Allá va el Ferrari Uuuu Nos pasó el Ferrari Ahorita que vamos a hablar Así que voy con mi mejor copiloto Aquí Antony La niña va con su mamá atrás Vamos para Reason Virginia Y pues Aquí grabando locuras Grabando lo que caiga Con Antony Mi mejor copiloto Que puedo tener Vamos hablando de carros De youtuber Vamos hablando de todo Vamos Así que Bueno, vamos a seguir grabando Que chulada señores Miren O sea, del lado Ahí sí se ve mejor Subístele No tengan pena Que no te va a seguir Ya Un día Un día vamos a juntar Unos con mi hijo Que sea rentado Lo voy a hacer El día que mi hijo Se gradúe En uno de esos Lo voy a ir a traer A su graduación Subilo Yo no estoy Es militar Sí Así que Ahí está el Ferrari Vamos Cristianos Porque no somos tan diablos Como vos Así que señores Uy, esperen Miren mi princesita ¿Vieron el vestido En el video? El que compramos Los zapatitos Pues miren mi princesa Ya con vestidito Por primera vez Ahí está Con su mami La verdad que Miren aquel Con su jacket También que compró Ya listo Con su ropita Así que Estamos en ritmo Virginia Apúrate que está al lado Póndale aquí Y la verdad que Déjenme contarles Miren que bonita Princesa Así que déjenme contarles Que nosotros Noé puede ser loco Puede ser A veces hasta vulgar Bueno, no soy tan vulgar Pero Puedo ser destrabado De la mente y todo Miren mi princesita Pero Venimos a algo muy importante Pero de lo más importante Que existe Aparte de la red social Que la fama Que el dinero Venimos a la iglesia A Rizmo Virginia ¿Por qué desde Maryland a Rizmo? Porque aquí Mi primo me invitó Somos amigos del pastor Nosotros somos De hecho No nos estamos congregando Pues somos creyentes En Dios La verdad Venite Entonces Y lo que vamos a hacer Este día Es que así como Dios Nos regaló a la niña Dios nos bendijo Con una niña Sana Fuerte Y sin complicaciones Pues llegó el momento De venir a la iglesia No al pastor No a los hermanos No Sino a través de ellos Lo vamos a hacer Venir y decirle a Dios Gracias por esta niña Que nos diste Gracias por esta bendición Así como tú Ese día del nacimiento Nos la regalaste Venimos a ponerla En tus manos Y venimos a A presentártela Y como dice Una parte en la Biblia Dejar que los niños Vengan a mí Dice que Que el reino Es de ellos Algo así dice Así que venimos A decirle al Señor Aquí está la bebita La que nos regalaste Y la vamos a poner A tus órdenes Porque así Con la ayuda de Dios Y nosotros de padres Pues la niña va a crecer Con sabiduría Y conociendo La verdad sobre Dios Así que vamos a entrar Los corto por aquí Miren la princesita Que bonita Y recuerde O sea Primero Dios Segundo Dios Tercero Dios Y siempre Dios Todo lo que hagas Tienes que hacerlo Por medio de Él Bye Miren la princesita Bueno ya entramos Estamos aquí Hasta la niña Hasta Ariana La Arianita Es mi sobrina La hija de mi prima Ella ve los videos Para que ve los videos De Juancho Ella ve los videos De Juancho Sabe la canción Y viene a la iglesia De chiquitilla Y viene a la iglesia Así que usted Ya de sus hijos A la iglesia Que sean Portaditos como Ariana Mira mi hijo Aquí está Y mi hija Mi sobrina Y aquí estamos En la iglesia Pues ya listos Mi hija está cambiadita Miren la mire Como anda la prima De elegante Ves Ves Quien la ve Miren la serie Toda chiquita Va Sin bañarme Así que bueno Quizás no lo puedas Poder grabar adentro Pero Estamos ya Trae la iglesia Y Sigan suscribiéndose Vamos a seguir Con video Después de esto Porque vamos a salir Otro lado Y el zapatito Se le cayó Uno Ya casi Se le cae La chonguita La ponencia Esperate El zapatito Ella se lo está Moviendo el pie Para zafarlo Va Y la chonguita Y listo Bueno No pude grabarle Realmente lo que La iglesia Por respeto En iglesia Y todo lo que pasó Pero que Déjenme decirles Que fue algo Muy bonito La verdad Que Fuimos Y Fuimos Y presentamos A Dios Presentamos Nuestra hija Diciéndole Gracias Por vernos Una hija Tan bonita Tan inteligente Tan sana Así que Eso fue lo que Hubo Y Una comidita Y algo O sea Nos sentamos Y así que Todo salió Muy bien Así que Gracias A Dios Pues tenemos Una hija Muy sana Y gracias a Dios Todo el viaje Ya venimos Desde Richmond Eran dos horas De regreso Ya estamos en casa Ahí en el espejo Pudieron ver a la prima Así de repente Allá en su chorcito Pero de repente No salió mucho Así que ya venimos No no se ve Así que ya venimos Y aquí me despido Y bueno Ya lo hicimos Vamos Allá está No va que no salió No No si solo se ve Que estás en chorcito Sexy allá al fondo Pero no Así que Ya estuvo Y la niña está durmiendo Un viaje Largo De dos horas Y dos horas De venida Pero valió la pena Porque estuvimos En la iglesia Ya salió otra vez Ve el espejo Ya la vieron Y se anda escondiendo Y está saliendo Así que Bueno Espere igual a sus videos Y gracias Por habernos acompañado Y algo por lo menos De recorrido No tan grande Pero Y tan pequeño Ahí está Y pues sí Y nos dieron Este 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 es un reconocimiento De que nosotros O sea No es algo que se deba hacer así Digamos Que le van a dar Un certificado No pero Como somos amigos De 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 Pues tomaron A bien Ellos Dejar Presente El día Que llegamos E hicimos La La Presentación A Dios Nuestra Hijo Aquí está El nombre De Aislin Susana Nombre De los papás El día Que llegamos A hacer La presentación El día Que ella Nació Y el año Y todo Así que En que ciudad Para que nos quede Aquí plasmado Cuando le presentamos Nuestra hija A Dios No vamos a decir No es pero que eso No se hace No Digamos que no Digamos que no Se hace Pero esto es algo Un detalle De parte de las personas Pero presentar Nuestros hijos A Dios Y encaminarnos Al camino De Dios Es lo más importante Esto si se hace Presentárselo Ya lo que viene Que una comidita Que esto Ya es parte De dejar Marcado Dejar la reseña De que se hizo Y un día Mi hija va a ver Esto va a decir Wow este día Me presentaron A Dios Y por eso Soy una señorita De bien Así que Los dejo por acá Gracias Y nos vemos Y nos vemos Gracias Gracias